Después de que Se-ryuk le preguntara a Sung-jo que qué es lo que quiso decir con que lo está volviendo loco, vemos que este está a punto de confesarle sus sentimientos, pero vemos que son interrumpidos por el ex novio de Se-ryuk, el cual vemos que volvió a Corea solamente por ella. Se-ryuk se sorprende de verlo, pero Sung-jo no está nada contento con todo esto, y este le pone los puntos al ex de Se-ryuk y vemos que se la quiere llevar de allí, pero luego llegan los padres de Se-ryuk a interrumpir, y el padre de Se-ryuk se molesta mucho al ver a su ex yerno, y la mamá de Se-ryuk decide invitar a comer a este. Se-ryuk no se siente nada cómoda, sin embargo no puede hacer nada, ella después de darle de comer a este, vemos que quiere aclarar las cosas, y queda claro de buenas a primeras que Se-ryuk no le montó los cuernos a este, por otra parte él dice que él tampoco lo hizo, y vemos que aún así él le pide disculpas, pero la madre de Se-ryuk vemos que aún está enojada de que ellos rompieran el compromiso, así que ella lo quiere golpear. Se-ryuk intenta defenderlo, y vemos que ella solo se siente incómoda por todo esto, por otra parte Moe-un está muy molesta también, ella también quiere matar al ex novio de Se-ryuk, pero Sung-jo trata de tranquilizarla, ahí él se entera de que Moe-un conoce su secreto de que le gusta Se-ryuk, y vemos que ella está de acuerdo con los sentimientos de él. Se-ryuk vemos que hablan privado con su ex, y este le dice que la ama y que la extraña y que quiere estar con ella, pero Se-ryuk le dice que lo que él siente en realidad es costumbre, y que ella sabe muy bien que pasó entre ellos dos, sin embargo no le reclama y solo quiere evadirlo. Se-ryuk se va con Moe-un, y ella le pregunta a Se-ryuk si sintió algo al ver a su ex, y vemos que Se-ryuk está intentando pasar la página con su ex, y a la vez ella se siente muy intrigada con lo que está pasando con Sung-jo. Por otra parte, la madre de Se-ryuk decidió que no sería tan malo que Se-ryuk volviera con su ex, y volviera a los Estados Unidos ya que él fue a buscarla. Así que esta quiere que Se-ryuk se acomode un poco más cuando se vea con su ex, así el amor puede seguir de nuevo. Vemos que Se-ryuk se acomoda muy linda para ir a clases de cocina, y al salir de la casa se cruza con su ex, el cual la halaga, y vemos que él intenta convencerla de que salgan, pero Sung-jo llega al rescate y se lleva a Se-ryuk en su bicicleta. Sung-jo se sorprende al ver a Se-ryuk arreglada, y vemos que él se entera de que fue culpa de su madre. Sung-jo comienza a sentir celos, y vemos que él termina peleando con Se-ryuk, como siempre. Y por su parte, el ex de Se-ryuk, vemos que sigue buscándola, y la convence a esta de que al menos vayan a comer una vez. Se-ryuk le reclama a su madre por meterse en sus asuntos personales, pero vemos que su madre le cambia el tema. Se-ryuk vemos que se siente algo frustrada con todo, así que sale a caminar donde se cruza Sung-jo, pero ella tampoco quiere hablar con él, así que se va sola. Y Sung-jo vemos que la sigue igual, y ella piensa que alguien más la persigue, así que se asusta. Ellos pelean de nuevo, y llegan al mismo tema de siempre. Sung-jo parece estar listo para decirle a esta todo lo que siente realmente, pero Se-ryuk lo detiene, y le dice que ahora no diga nada, pues tiene muchas cosas en la mente. Sung-jo se siente decepcionado porque sabe que Se-ryuk está así por su ex, sin embargo, él esperará que ella esté calmada para decirle todo. Y le pregunta a esta si seguirá viendo a su ex novio, con lo que vemos que Se-ryuk le dice que no. Sin embargo, Sung-jo fue a comer con Han-tae después del trabajo, y estos se encuentran a Se-ryuk comiendo con su ex novio, puesto que ella le prometió a este comer una comida para que la dejara en paz. Sung-jo se siente al lado de la mesa de ellos, y el ambiente se vuelve bastante incómodo, pues el ex novio de Se-ryuk es bastante descarado e intenta recuperarla, al igual que Han-tae que también quiere volver con Sung-jo. Sung-jo está molesto de que Se-ryuk se haya visto con su ex cuando le había dicho que no lo vería, sin embargo, Se-ryuk está enojada de que él le reclame, y estos siguen peleándose. Sung-jo se termina yendo con Han-tae, y Se-ryuk se va con su ex, el cual tiene planes de seguir viendo a Se-ryuk, pero vemos que ella le deja en claro que no quiere estar con él. Vemos que Sung-jo se va a la escuela donde solía estudiar, y vemos que él ganó el concurso para poder remodelar, así que la profesora lo felicita y le dice a este que le cuente a Se-ryuk. Sung-jo no quiere, pues a ella no le interesaba esto, sin embargo, la profesora le cuenta que Se-ryuk llamó todo el tiempo para preguntar, a ver si él había sido elegido o no, y él se da cuenta de lo interesada que estaba ella en él, y más que nada en sus cosas. Así que este decide que es momento de confesarle sus sentimientos, sin importar qué suceda después, así que él busca a Se-ryuk en el restaurante de su padre, y por fin le confiesa lo que siente. Y ahí termina el capítulo número 7 de Lo en Exor.